Elia Palacios de la Asociación de Mujeres Axayacal afirma que hay 12 femicidios en lo que va de este año, por lo que urge hacer algo por la pandemia silenciosa como son los femicidios. Sigue estando en peligro por una cultura machista, por una sociedad patriarcal que mira a las mujeres como sujetas de menos categoría, en la cual los hombres pueden disponer de los cuerpos y de la vida. Cada día nos damos cuenta de una compañera que está viviendo violencia en su casa, que se oyen los gritos, que se oyen las lamentaciones. Cada día también nos damos cuenta que en el barrio, que en algún lugar de nuestra comunidad hay una niña que está siendo víctima de abuso por parte de su padre, por parte de su padrastro, de su tío, de su abuelo, de su primo, de su vecino. Y eso nos causa impotencia y rabia, porque sabemos que esto ocurre en todo el país, que esto ocurre en todo el mundo. Se acerca el 2021 y tenemos que disponernos como sociedad, como Estado, para que demos esa respuesta efectiva que necesita la violencia machista. Palacio afirma que estos hechos deben de ser sancionados. Tenemos que denunciarla, tenemos que no naturalizarla. Los hombres tienen que hacerse cargo de su violencia y darse cuenta que cada vez que golpean a una mujer, que atentan contra su vida, que abusan sexualmente de una niña y que acaban con la vida también de ella, tienen que darse cuenta que esa violencia tienen que erradicarla de su vida. No pueden seguir disponiendo de la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. Esperamos que este 2021 sea un año de reflexión para todas y todos, para construir una sociedad basada en la igualdad, en el respeto, en la equidad. Pedimos que este 2021 y que los años que vengan sean años que estén fortalecidos en un mundo más justo, más humano, porque la violencia machista es la otra pandemia de la que no hablamos y que cobra la vida de muchas mujeres, niñas y adolescentes en el mundo. Según Católicas por el Derecho a Decidir, en el 2020 se registraron 71 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.